Este viernes, los más pequeños del hogar gozaron de distintas actividades en el primer aniversario del Parque de las Niñas y los Niños. La tarde de este viernes, decenas de pequeños de distintas partes del municipio de Zapopan se dieron cita en el primer aniversario del Parque de las Niñas y los Niños, donde disfrutaron de distintas actividades como juegos tradicionales. Aquí nosotros tenemos lo que son juegos tradicionales, tenemos desde boliche, yenga, loterías, bebeleches, stop, y es abierto totalmente a todo el público, a todas las niñas y niños del municipio, se hizo invitaciones a través de redes. Los talleres, juegos y conciertos continuaron toda la tarde de este viernes para los más pequeños del hogar, y el día sábado 1 de octubre, a las 17 horas, se partirá el pastel en conmemoración del primer aniversario del parque. El domingo 2 de octubre, continuarán las dinámicas para las niñas y los niños. También podrán participar todos los integrantes de las familias. Con imágenes de César López, Fernando Roldán, Fuerza Informativa Azteca.